El Café Alaska en el 2017 está gustando 80 años de estar funcionando en esta misma esquina. Yo vivo en Manrique hace 75 años. Cuando el bar empezó eran trabajadores de las empresas más notorias que había aquí en Medellín, que era Coltejer, Fabricato. Entonces aquí en esta misma esquina esperaban el bus, que los iba a llevar al trabajo. Mientras el bus llegaba pues se iban haciendo amistad, iban haciendo tertuleando. Me gusta venir para oír la música de Gardel, de varios cantantes, Armando Moreno, Hugo del Carril. Yo he sabido que la cultura del tango en Manrique se concentró debido a que esas letras de tango de los inmigrantes italianos y europeos cuando llegaron a la ciudad de Buenos Aires, esas letras encajaban directamente como si hubieran sido hechas para las personas de acá de Medellín. Desde muchachos como yo, visitaba mucho a Medellín, Guayaquil y todo, que allá se oía mucha música sanguera y de todos los gustos.